Hola Freddy, buenos días. Estamos a punto de hacer las fotografías. Ya estamos en el lugar. Están las actrices, los actores. Estamos por acá. Hola a Freddy. Seguimos. Bueno, acá hay una cocina. Mirá Freddy. Hay una cocina acá. Con cafecito. Y estamos en este estudio maravilloso que se llama NUR. Estudio NUR. Esta es la parte blanca, ¿sí? Esta va la parte blanca, la parte negra. Es un lugar que está muy lindo, espectacular. Vamos a hacer sesiones de fotos. Sesión de fotos hoy. Les compré a los chicos aguas saborizadas, galletas, cookies. Y ahora pasamos a... ¡Uy, que se me caigo! Ahora pasamos al estudio. ¿De qué te reís, gato? Hola, tío Freddy. Acá estamos. Estamos en el estudio. Está Darío Benja, Humberto, el fotógrafo, el técnico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benja Saavedra. Les comento que recién terminamos la sesión de fotos para el cortometraje No Me Vas a Olvidar de Freddy López y productor Mauro Cerruti. Así que, bueno, un clima impresionante. Mi personaje es Charlie. ¡Véanlo! Está increíble. ¿Cómo te sentiste con las fotos? Me encantó. La verdad es que es increíble. Muy lindo lugar. Así que, bueno, beso enorme. No se pierdan esto que se viene a lo grande. Bueno, estamos en la sesión de fotos para lo que va a ser el cortometraje de No Me Vas a Olvidar. Es una producción... Bueno, no les voy a contar mucho porque... No me crean nada, solo compruébenlo. Va a ser genial. Seguimos trabajando. Hoy arrancamos temprano, ¿eh? Arrancamos a las 6 de la mañana. Y ahora son las 9 y media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maylen. Bueno, les comento que acabamos de terminar con la sesión de fotos para hacer el cortometraje de la canción No Me Vas a Olvidar. Vayan a verlo que va a estar buenísimo. ¿Cómo te sentiste con las fotos? Muy cómoda. Me encantó. Muy bien. Genial. Genial. Hola. Hola, soy Darío. Recién acabamos de hacer las fotos para el cortometraje de No Me Vas a Olvidar. Nada. Mi personaje es Miguel. ¿Cómo te sentiste con las fotos? Muy bien. Espectacular. Me encantó. Es más, me quería sacar más. ¿Cómo te sentiste? Genial, genial. Buenísimo. Bueno, atrás, adelante. Puedes entrar. Bueno, tirame más de frente. Queremos un par de veces. Hola, mi nombre es Patricia Lezcano y mi personaje es Raquel. Acabamos de terminar de hacer la sesión de fotos para el cortometraje que se va a llamar de la producción No Me Vas a Olvidar con Freddy López, el rey del estilo libre, y Mauro Cerno. Espectacular la foto. La verdad que hubiera seguido estando ahí en este maravilloso estudio de una producción excelente y un grupo excelente también que me contiene totalmente. Así que muchísimas gracias y seguramente será un éxito rotundito. ¿Tu personaje es? Raquel. Un pausito para atrás, Maylen. Bueno, soy Mercedes Giobertia. He tenido esta oportunidad hermosa con una gente bella. que bueno, que no contiene. Tienen paciencia. Hemos terminado de hacer la sesión de fotos para el cortometraje. No Me Vas a Olvidar. La pasamos hermoso. La pasé hermoso. Mi personaje es Doña Petra, mi personaje es Doña Petra, mi artista. Y bueno, me he sentido hermoso. Muy bien. Genial. ¿Te dieron de comer todo? Muy bien. Sí, me dieron de comer. Café todo. Café. Genial. Nos vemos en la pantalla. 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 Cuervetero Ya, ya Yo termino de hacer Recién terminamos de hacer las fotos A ver que va a ser este cortometraje Trae, no sabes lo que es Y mi personaje es Doña Petra No, doña Madre, es el dios Bueno, soy una Sergio Vecchia He tenido oportunidad hermosa Con una gente bella Que a lo mejor tiene Tiene paciencia Hemos terminado Hola, soy Darío Recién acabamos de hacer las fotos Para el cortometraje de No me vas a olvidar Nada Mi personaje Lo tengo, te molesto de 100 Sí 4.8 y 90 Bien ¿Qué querés que cambien? Ahí hay que Para mí ahí Ahí está, eso me gusta ¿Y está? ¿Está en espaldas? No me vas a olvidar Nunca jamás ¡Vamos, vamos! Soy Miguel ¡Está bien! ¡Está bien!